Prueba de la existencia de los nefilim. Sorprendente descubrimiento. Cada vez hay más evidencias históricas, las antiguas escrituras día a día son más contrastadas. Los descubrimientos se suceden en cascada. Génesis habla de los nefilim, los gigantes, Goliat era un ejemplo de uno de ellos. Pero ¿quiénes eran los nefilim? El origen de los gigantes en el Antiguo Testamento de la Biblia Los nefilim o nefilim, en hebreo nefilim, los caídos, son, en la Biblia y otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos, un pueblo de gigantes o titanes hijos de los hijos de Dios, Gnei a Elohim, y las hijas del hombre, Bannot a Adán, Génesis 6, 1-4. Según la traducción, el término nefilim se ha traducido varilladamente por gigantes, titanes, o aún se ha dejado en el original hebreo. Aproximadamente de más barra guión 6 pies o 1.82 mts. B esqueleto humano de 4.57 mts. 15 pies, encontrado en Turquía suroriental a finales de los años 50 en el valle del río Eufrates durante la construcción de un camino. Muchas tumbas que contenían gigantes fueron descubiertas aquí. Esto pertenece al cuadro del fémur humano gigante donde aparezco en la foto. C. Maximinus Trax Cesar de Roma a 235-238 dc. Este era un esqueleto de 2.59 mts. 8 pies 6 pulgadas. De Goliat medía cerca de 2.74 mts. 9 pies, más barra guión algunas pulgadas. Samuel 17, 4 encontrado a finales del siglo XI. El rey og mencionado en Deuteronomía 3 y 11 cuya cama de hierro era de aproximadamente 4.26 de largo x 1.82 mts. De ancho, 14 x 6 pies. El rey og medía por lo menos 3.96 mts. De alto, 12 pies, aunque algunos dicen que medía hasta 5.48 mts. De alto. F. Un esqueleto humano de 5.94 mts. 19, 6 pies, encontrado en 1577 dc. Debajo de un roble desterrado en Cantón de Lucerna, Francia. G. Esqueleto de 7.07 mts. De estatura, 23 pies, encontrado en 1456 dc. Al lado de un río en Valencia, Francia. H. Un esqueleto de 7.77 mts. 25, pies 6. De alto, encontrado en 1613 d. Cerca del castillo de Chaumont en Francia. Este fue documentado como un hallazgo casi completo. Y casi más allá de la comprensión o la credibilidad, existe el hallazgo de dos restos humanos independientes de 11 mts. 36 pies, descubiertos por los cártagos en el periodo del año 200-600 AC. Etimología para los arameos, el término nepila se refirió específicamente a la constelación de Orión, y así los nefilim serían descendientes medio divinos de esta constelación. Según la Biblia, los nefilim aparecen como la causa del aumento de la maldad de la humanidad. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Dios, no permanecerá para siempre miles espíritu en el hombre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá ciento veinte años había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Génesis 6, 1-4, el diluvio universal, y como consecuencia la destrucción de toda la humanidad fue provocada por estos seres, que no habrían sido creados según los planes de Dios, no tienen capacidad espiritual y por tanto no tienen resurrección. Similarmente se trata según otras versiones, de la descendencia de los ángeles caídos y las hijas de Caín, de donde surgió esta raza con el fin de sabotear los planes de Dios, cruzándose y contaminando la descendencia de Adán. Nepillim, significa los caídos. La palabra Refayim se interpreta también como fallecido o muerto. Pueblos nefilim de acuerdo a la tradición rabínica, los Anakim, Anakitas, Refayim, Refaitas, Jiborim, Zamzumim, Yemim, Emitas, son de la misma raza nefilim, y todos son nombres que se traducen por gigantes. Refaitas se habla de ellos como de una antigua tribu canania, que vivía en las colinas de Judá y en la llanura filistea, Hebrón, Debir, Andnab, Gaza, Gad, Asdod. Habitantes originales de Canán, ocupaban el Líbano y el área del monte Hermón, se separaron al norte de la costa de Siria y Transjordania donde construyeron una cadena de ciudades fortificadas. Vivían en la región que más tarde ocuparon los Moabitas y los Amonitas, los primeros les llamaron Emitas, y los segundos les llamaban Zumzomeos. En la época patriarcal, el rey Kedorlaomer y sus aliados los subyugaron cuando invadieron Transjordania. En la parte occidental de Palestina, se aliaron y entrecruzaron con los Kaftorim, que habían venido desde Creta y se establecieron en las áreas costeras, siendo conocidos como filisteos y fenicios. En el relato bíblico en el que Israel derrota a Ogrey de Basán, se señala que luego de la campaña por diferentes territorios, porque únicamente Ogrey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 3,11, el filisteo Goliat, habría sido refaíta y medía seis codos y un palmo de estatura, cerca a dos metros y medio a tres metros. Su hermano fue un gigante que se llamó Lami, de Pan, o bien, de Lamu. Algunos sugieren que habrían construido muchos de los monumentos megalíticos que se encuentran en Transjordania, especialmente los, Dólmenes, en las cumbres de los montes. Estos eran tumbas formadas por grandes losas de piedra con forma de una habitación, cuatro losas formaban las paredes y un el techo. Como no se ha encontrado ni una sola tumba no profanada, y no se han recuperado utensilios ni trozos de cerámica de ellas, no se sabe quién las levantaron ni en qué tiempo fueron erigidas esas estructuras. Anakita es el nombre, Anak igual gigante, se explica en el Midras con una indicación de que llevaban cadenas al cuello. Anak, era hijo de un refaíta, probablemente hijo de Arba, y sus hijos fueron Sesai, Ayman y Talmai, cabezas de los clanes arameos. Estos nombres parecen ser arameos, pero su significado no es claro. Los Anakim fueron vencidos por Caleb. Nefilim en los textos bíblicos el término además del Génesis, vuelve a utilizarse para designar a una raza de gigantes en Números. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Núm. 13 y 33. ¿Eclesiástico? ¿Acaso, siendo joven, David, no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo, cuando lanzó una piedra con la onda y abatió la arrogancia de Goliat? Eclesiástico. 47, 4. Baruch. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia, ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Baruch 3 y 26, 3 y 27, 3, 28, Deuteronomio. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman nemitas. Porque únicamente Ogrey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 2 y 10, 2 y 11, 3 y 11. Libro de la sabiduría, un libro de utero canónico de la Biblia, así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, arca de Noé, que, conducida por tu mano, de Dios, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Sabiduría 4, 6, Nefilim. En los textos apócrifos igualmente los gigantes son nombrados en otros textos considerados apócrifos, tales como, Libro de Noc, de la Biblia etíope, presenta una descripción más detallada sobre los gigantes bíblicos. Libro de los jubileos, de la Biblia etíope, complementa la historia presentada en el libro de Noc.